Fue una pieza fundamental para el decomiso de toneladas de droga en Punta Burica en aguas del Pacífico Sur. En ella puede aterrizar un helicóptero, tiene armamento y cuenta con lanchas rápidas para intervenciones en mar abierto. Su valor es de 800 millones de dólares y estuvo anclado en el puerto de Golfito. Este buque es una de las joyas que tiene el servicio de guardacostas de los Estados Unidos. Tiene capacidad para 150 tripulantes y recorre las aguas del mundo. Es una de las fichas que colabora con el Ministerio de Seguridad Pública de nuestro país en la lucha contra el narcotráfico. Es uno de 12 en total que estamos comisionando para el patrullaje, para nuestras misiones del guardacostas principales que son salvamiento de vida antinarcótico y la protección de la vida marina en el mar. Esta enorme embarcación alcanza una velocidad entre 28 y 30 nudos, pero cuenta con lanchas rápidas para intervenciones necesarias, sea cual sea la misión encargada. Tenemos unos buques interceptores que salen de la parte de atrás del buque para en caso de emergencia, transferencia de pasajeros, persecuciones de narcotráfico y salvamiento de vida. Si necesitamos un buque que sea rápido y que necesitemos usarlo inmediatamente, pues despachamos a esos buques de la parte de atrás del buque para esas operaciones. En cuanto a los tripulantes, estos pertenecen al ejército estadounidense, por eso tienen una preparación minuciosa. Costas son militares, es uno de los cinco servicios de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sí, además de solamente ser salvadores de vida, también somos militares. La Fuerza de Guardacostas es un servicio militar de los Estados Unidos. Cuenta también con armamento. Cómo nos tenemos varias, no sé si la cámara puede ver, una de nuestras armas está de 20 milímetros y también hay una en la parte de frente del buque que es más grande y tiene la capacidad para usar para nuestra defensa. Las misiones son variadas, desde la lucha contra el narcotráfico hasta el rescate de personas y la conservación en cualquier parte del mundo. Número uno, salvamiento de vida. La vida en el mar es una cosa peligrosa que ocurre todos los días y no importa si son americanos, costarricenses, cualquier persona que está navegando en el mar que necesite alguna ayuda de salvamiento de vida, el Guardacostas participa. Esa es nuestra primera misión. También tenemos misiones de contradrogas, proteger la vida marina, estar seguro de que la pesca se mantenga a uso oficial y que otros países no dañen la vida marina en el mar abierto. Una joya de ingeniería que recorre las aguas y que es uno de los grandes aliados en la lucha que libra Costa Rica contra el narcotráfico, en especial en aguas de nuestra zona.